Uber protesta, piden alto agresiones de Sintra. Tomarán el ayuntamiento, abren convocatoria para cabildo infantil. Festejan la diversidad, Playa del Carmen, ciudad multicultural. Hola, ¿qué tal? Soy Karen López desde la redacción de México News Network, donde hablaremos de las noticias más relevantes de Quintana Roo. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y Google Plus, además de visitar nuestro portal mexiconewsnetwork.com. Y señores, hoy al mediodía, alrededor de 30 choferes de Uber realizaron una protesta en la glorieta del Ceviche, de la ciudad de Cancún, para exigir un alto a las agresiones y detenciones por parte de inspectores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, mejor conocido como Sintra. Señalaron que al día son agredidos de 8 a 10 choferes, siendo el monto total de las multas de más de 100 millones de pesos, cifra que ha sido desembolsada por esta empresa transnacional. Pero los costos para reparar los daños automóviles y personas corren por parte de los choferes. Veamos qué dicen ellos. Sintra viene con esa gente de tal manera que cuando llega a una supuesta detención, que es bajo unos cuatreros, ¿verdad? Llegan y le dicen al conductor, los golpeadores, entrega tu vehículo o te damos en la madre. Todos los viajes que cuando nos solicitan, nosotros tenemos el temor de saber si son los de Sintra los que nos están solicitando o si es un usuario real. Entonces sí vivimos con ese miedo todos los días en cada servicio que nosotros prestamos. Los choferes de Uber informaron que han interpuesto 500 denuncias por las agresiones en su contra, de las cuales ninguna ha prosperado, por lo que acusan de parcialidad a la Fiscalía. En otra información, la diputada de la decimoquinta legislatura, Eugenia Solís, y el dirigente municipal del Partido Acción Nacional, Eduardo Pancho Gallegos, exigieron al Ayuntamiento de Benito Juárez, así como a la Secretaría Municipal de Tránsito y Seguridad Pública, el cese de retenes de revisión de documentos o por no haber hecho el canje de las placas, pues aseguraron que lejos de cumplir con su objetivo principal, que es detectar vehículos robados, estos están siendo utilizados para extorsionar a los cancunenses, quienes han llegado a pagar de 500 a 1.000 pesos en mordidas. Además, la legisladora señaló que las empresas de grúas también están aprovechando esta situación para seguir realizando cobros excesivos a los propietarios de los autos que son remitidos al corralón, por lo que aseguró que pedirá a Sintra que establezca un tabulador para evitar más excesos. Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda no ha aprobado ningún operativo en contra de los contribuyentes que aún no hayan obtenido sus placas 2017. Y bueno, luego de las críticas y señalamientos o omisión hacia la Policía Municipal por el intento de linchamiento del viernes pasado al ruso Alexey Maquay, el presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada, dijo lo siguiente En la primera instancia no hubo un delito que perseguir, por lo cual no hubo caso omiso, no hubo omisión por parte de la Policía Municipal. Posteriormente, momentos después, un personaje acude a un allanamiento hacia parte de la vivienda donde estaba este personaje de la señoría rusa y serán los hechos que, como bien lo he señalado, lamentables, los condenamos y nadie puede hacer justicia por sus propias manos. Y bueno, aquí la realidad es que nada justifica la violencia y la no intervención de las autoridades para evitar estos actos que además cobraron ya una vida. En asuntos ecológicos, el Ayuntamiento de Benito Juárez anunció que se llevará a cabo el Sistema de Manejo Ambiental Plan de Manejo de Residuos, el cual será implementado en las 32 oficinas municipales. Este sistema consiste en separar los desechos sólidos que se generan en las oficinas gubernamentales, los cuales serán recogidos por una empresa para trasladarlos a plantas de reciclaje. También se busca implementar el uso eficiente de agua y energía eléctrica en las oficinas de gobierno municipal. Sin embargo, la Dirección de Ecología asegura no tener ninguna expectativa respecto a esto. Señores, ya este 2 de julio se realizará la cuarta edición del Cabildo Infantil del municipio de Benito Juárez, en el que 20 niños de quinto y sexto de primaria tendrán la oportunidad de debatir y desempeñar por un día el papel de regidores, síndico municipal y alcalde. Al respecto, Julián Ramírez Florescano, regidor de Educación, Cultura y Deporte, aseguró que a pesar de las opiniones de Marisol Alamilla, secretaria de Educación y Cultura sobre el Parlamento Infantil, el Cabildo se garantizará el derecho de los niños a expresarse libremente sobre el tema que decidan exponer. Vamos a ver. Los niños que deseen participar deberán preparar una exposición de entre 3 y 5 minutos sobre algunos de los temas propuestos en el documento, como lo son la escuela que quiero, la niñez, la familia y los valores y el acoso escolar o el bullying. Y bueno, en otros temas, el desarrollo de un software es una industria que comienza a crecer en México y por ello, los cofundadores de Ixtexico, Guillermo Ortega y Anurá Kumar, en su visita al Parque Tecnológico de Cancún, destacaron que la ciudad puede ser más que un centro turístico y convertirse en un punto de desarrollo de tecnología. El directivo de la empresa, Guillermo Ortega, señaló que buscan fomentar el desarrollo de talentos, empleos bien pagados, mayores oportunidades de educación e impulsar a los emprendedores con proyectos propios. Toda la intención es empezar, incluso estábamos pensando en poder empezar operaciones con 10 personas casi de inmediato, es lo que hemos estado platicando Anurá Guillón estos días y más después de que vimos aquí cómo están las instalaciones, que la verdad están de primer nivel y lo que se ha hecho aquí en Tech Garage es impresionante, honestamente. De acuerdo con los fundadores de Ixtexico, Cancún ofrece ventajas en vivienda, calidad de vida y conectividad debido a su aeropuerto. Y para cerrar, este fin de semana en Solidaridad se conmemoró el Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Vamos a ver la información. Quintana Roo es uno de los mejores ejemplos de diversidad cultural y entre los destinos que más riqueza multicultural tienen está Playa del Carmen. Por ello, este domingo se llevó a cabo el Festival del Día de la Diversidad Cultural en el que participó la Comunidad Artística y Gastronómica de Solidaridad representando a países como España, Francia, Grecia, Italia, Venezuela y por supuesto México. Todo esto en el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y como puedes ver, fue un verdadero espacio de convivencia e integración entre las diferentes culturas que se entrelazan en este municipio. Y ojalá que estas muestras de sana convivencia de diversas culturas e ideologías se sigan fomentando para ir erradicando la violencia. Soy Karen López y este es el equipo de México News Network desde la redacción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro portal mexiconewsnetwork.com Si te gustó nuestro contenido, recuerda darnos like y suscribirte. Si quieres mantenerte informado de las noticias del día, visita nuestra playlist. Si te interesa el mundo de las finanzas, entra al playlist de Breaking News o visita nuestra página y no te pierdas lo que pasa en México y el mundo. ¡Gracias!